La segunda fase del proyecto integral de transformación de la entrada a Oviedo, el conocido como Parque Lineal en la margen derecha de la autopista, toma ya forma como el nuevo eje vertebrador de los barrios de la zona este. Una actuación que se basa en la construcción de un nuevo tramo lineal continuo de parque, con el que ese ámbito gana miles de metros cuadrados de espacio verde, natural y arbóreo, y de sendas peatonales y ciclistas. Ubicado en el llamado Boulevard de Santullano, este nuevo tramo con el que se integrará y reurbanizará la autopista, nace en la glorieta de la Cruz Roja y se extiende hasta el límite más oriental de Ventanielles y Teatinos. Un nuevo Oviedo más amable y sostenible, que nos acerca al paradigma de las grandes capitales europeas.